Las nubes van deshilachándose hasta el suelo Me van bajando por el pelo Entrando por tu casa como el Nilo Ya sabes lo que es cuando estoy contigo Estoy que me lo vuelo desde que te miro Pero te quiero aunque no lo digo Y a tu sanga, a tu saco, con tu estilo Y a tu saco que me viene grande esto Y que a veces no manejo los sentidos Pero estamos preparados pa' lo que venga Aunque seamos tú y yo el enemigo Primo, no me pidas soluciones Solo tengo chascarrillos y frutas frescas pa'l camino A mí me gusta jugármelo así Y convertí el agua en vino Y convertí el llanto en trino Y quítate las penas a ti A mí me gusta jugarme así Y convertí el agua en vino Échale un olón al destino Con cartas que yo no repartí Con cartas que yo no repartí Con cartas que yo no repartí Pero estamos preparados pa' lo que venga Pa' lo que tenga que venir algún día Y creo que todo hacía en esta vía Lo que nunca creíste que haría Lo vas a hacer De tantas cavilaciones y tantos planes He perdido las ganitas de reírme Solo tú, solo tú me las puedes devolver Solo tú sabes regar estos jardines Ellos conocen mis principios pero no mis fines Y yo construyo en base de ellos Tengo mis razones ¿Sabes? A ver si crees que las teorías se me escriben son A mí me gusta jugármelo así Y convertí el agua en vino Y convertí el agua en vino A mí me gusta jugármelo así Y convertí el llante en vino Y convertí el llante en vino A mí me gusta jugármelo así Y convertí el agua en vino Y convertí el agua en tina Y me gusta jugármelo así Y convertí el llante en trina Y convertí el llante en trina Y convertí el llante en trina